Cuando nos preguntan qué tan fuerte es nuestro compromiso por proveer la seguridad energética que necesita Colombia, pensamos en la dedicación con la que hemos avanzado para sacar adelante el proyecto Ituango. Esa es la motivación con la que iniciamos nuestro más reciente reto, transportar algunos de los componentes que forman las turbinas que generarán la energía del país, desde Puerto Palermo en Barranquilla hasta el sitio de obras del proyecto hidroeléctrico Ituango. Con la misma fuerza con la que siempre hemos trabajado, iniciamos un viaje en el que superamos cada obstáculo que nos presentó la vía. Y a pesar de las subidas y bajadas, llevamos todo por buen camino. Pero lo más emocionante de esta hazaña es que siempre contamos con la compañía y las sonrisas de quienes vieron que a pesar del tamaño, el peso, la distancia o la dificultad del desafío, seguimos en marcha por la energía de Colombia.